El Espanto Junior Invasor 2 Black Shadow Por lo pronto Tasto cerca de los rudos Para lanzar un rato seguramente No sé si sea contra el Espanto Junior O con algunos de los rudos que están ahí Van a empezar las acciones Esta que será la partida Pues si es contra el Espanto Junior De hecho Como Algo le dijo a Superastro Cuando venían rumbo al cuadrilátero Eso no le gustó Y empiezan los dimes y diretes Antes de la acción aquí En el cuadrilátero de la Monumental Monterrey Primera caída El Ninja En el lado exterior de las hogas Lo mismo El Espanto Junior Que recibe una patadita Y lo hacen descender del cuadrilátero Empieza a calentarse Aquí En esta lucha de relevos australianos En la Monumental Monterrey Este es Superastro Es un luchador compacto Majito de estructura Sólido Fuerte Ágil Como un felino Esperando Esperando no sé Esperando algo Para empezar Con la acción Si son estos rudos Empiezan muy lentamente Pero luego empiezan a Tomar la sartén por el mar Por lo pronto Superastro en la primera intervención Hugo ni siquiera toma de referee Simple y sencillamente Derriba Al Espanto Junior Y lo manda Por el lado sur Del cuadrilátero De la Monumental Monterrey Hacia abajo A su rival Junior Que ya subió Ahora si toma de referee Después le da la vuelta Bien Adornándose el Espanto Sin embargo Da una vuelta por ahí Superastro Le cambia la llave totalmente Le cambió el croquis Lo castiga del brazo De hecho Pero el Espanto Vuelve a recuperar terreno Se da la vuelta Superastro Para derribar Después de haber echado Una maroma por ahí Muy ágil Ya decíamos a ustedes Que es un luchador Tremendo este Superastro Ustedes lo han admirado En vivo Y a todo Aquí a través de Canal 28 Y está demostrando Su sapiencia Su experiencia Sus conocimientos Luchísticos Veando Como se adorna Hace volar El Espanto Junior Que cae Pesadamente Talón Haciendo un ruido Tremendo Al caer El público Se mete con El Espanto Junior Y este también Desplante De Judo Matigazo Algunos le llaman A ese movimiento La yegua Volador Bueno Aquí está El Espanto Junior Tratando De hacer algo Frente a un Superastro Al que no ha podido Dominar En esta acción Otra vez Hacia abajo Pues no lo dejó Hacer absolutamente Nada Superastro Al Espanto Junior Lo superó Prácticamente En todos los terrenos Y ahora viene El Invasor Dos Por los rudos Frente al Ninja Este Ninja Es uno de los Luceadores más ágiles Del Pancracio Actual En todo el territorio Nacional Por eso a veces No lo vemos aquí En la Monumental Monterrey No porque no lo programen Sino que es imposible Debido a que el Ninja Recibe muy buenos contratos En el norte de México Y en el sur del país también Aquí está el Ninja Uno de los Luchadores Que saben mucho De artes marciales Dicen No sé No me consta Que es maestro universitario Y puede ser Porque cuando usted Platica con el Ninja Se da cuenta De que es un hombre culto Es un hombre preparado Es un hombre Que sabe conversar Y tiene facilidad de palabra Incluso ha recibido Algunas proposiciones Para Convertirse también En sus ratos libres Si es posible El narrador de lucha libre A través de radio Y televisión Por lo pronto Ahí está la acción Tremenda El Ninja va hacia abajo Muy alto Este invasor 2 Y muy fuerte Muy espigado Y el Ninja Pues con una agilidad Tremenda Tratando de desquitarse Y lo logra Mandó al invasor 2 Hacia abajo Y va a darle la mano A otro luchador enorme Uno de los Preferidos del público Como lo es Kato Kung Lee Que tiene unos movimientos Extraordinarios Sobre el cuadrilátero Y va frente a Black Shadow Junior Este Black Shadow Junior Una especie de acorazado De bolsillo Tremendo luchador También Ha sido técnico Ahora viene como rudo Así es esto De la lucha libre Muchas veces Las circunstancias Obligan al luchador A convertirse de rudo A técnico A técnico A rudo Y sobre todo El carácter Porque ellos van dándose cuenta El carácter es primordial Y básico Para Luchar En una escuela U otra Y la que más les guste También de acuerdo Con los rivales Que haya enfrente Porque es más fácil Siendo rudo Enfrentarse un técnico Que enfrentarse De su misma categoría Derribado Kato Kung Lee Se adornó bien ahí Black Shadow Junior El año pasado Black Shadow Junior Tuvo una lesión bárbara En La columna vertebral Pero afortunadamente Quedó bien Y es que este deporte Es duísimo Por eso recomendamos A los niños Que vean la lucha Que se emocionen Que no la practiquen Porque para ellos Se requiere mucho gimnasio Mucho ejercicio Y mucha experiencia Yo creo que la lucha Es bueno empezar A practicarla ya A una edad Pues Ya en la juventud No en la niñez Aquí tenemos las acciones En la Monumental Monterrey En esta que es La primera caída En relevos australianos El público feliz El público contento Aquí en la Monumental Monterrey Está viendo Una función extraordinaria Y ustedes seguramente También Amigos del Canal 28 Están disfrutando De las emociones De la lucha libre Una especie de angelito En contra de Black Shadow Junior De parte de Kato Kung Lee Sin embargo Ahí le cuentan Dos segundos A Kato El que cuenta El que contó Fue Apolo Pero ahora le colocan Las espaldas A Black Shadow Junior Solamente un segundo Va a tratar De intervenir Para que no lo hiciera El rudo espanto junior Ahí está Black Shadow Junior Frente Kato Kung Lee Pero se quedó corto Castigo sobre el brazo izquierdo Y sobre el brazo derecho También Después También le toma El brazo Derecho Y la pierna Del mismo El brazo izquierdo Y la pierna Del mismo lado Black Shadow Junior Una patadita Muy al estilo De las artes marciales De parte de Kato Kung Lee Que es un luchador Extraordinario De refilonazo Y con un rozón Solamente un rozón Yo creo con una uña Si Y lo derribó Los dos Bueno Se felicitan mutuamente Kato Kung Lee Aplante del público También Black Shadow Junior Se va por el lado exterior De la soga Se adorna por acá El espanto junior Con unas patadas En contra de Superastro Va a tratar de desquitarse De todo lo que sufrió En la primera intervención Que tuvieron Cuando Superastro No le permitió Libertades A este rudo bárbaro Que es el espanto junior Maroma de Superastro Se adorna Lo hace fallar Va con las cuerdas Y lo derriba Buena acción Y vean Como se adorna Superastro Y atanca La ovación Y el aplauso Del público Que por miles Ha venido aquí A la monumental Monterrey A presenciar Las acciones Se equivocó El invasor El ninja Es muy rápido Es un vértigo Sobre el ring Veanlo Lo hace volar Aprovechando bien Los pies Va con las hojas Lo va a esperar Por el lado Ah no Creí que iba Por el lado exterior No Se fue hasta abajo Y el ninja Se da la vuelta Solamente amenaza Cuando el ninja Se dio la vuelta El invasor Ya iba Por el lado Oriente Del cuadrilátero Instalado En la monumental Monterrey Vaya golpe Si fue una especie De Cachetada Pero Durísimo El golpe Otra vez Eso duele Y arde Ya dos veces Le dio Black Shadow Junior A Cato Viene Este otro Luchador Que es el Superastro Por parte De los técnicos El referee Apolo Y junto Con el tejano Le dicen Castigan A Cato Cumli Lo mandan Al triángulo De las Bermudas Donde castigan Los rudos Ahí A los técnicos Ahí hay cuerdas Tienen que Hacer esa llave Por eso Están contando Apolo Está contando Ahí están cerca De la esquina De los rudos Castigando A Cato Cumli Quieren Restarle fuerza Restarle Condición física Para que esto Sea más fácil Para ellos Desea intervenir Superastro Pero Apolo No lo deja El tejano También se acerca Mientras que Siguen castigando Los rudos Por acá A Cato Cumli El único Que no interviene Es el invasor Dos Que permanece Ahí Presenciando La escena Black Shadow Junior Contra El ninja Golpe De derecha Después Un látigo La tacleada Interviene El espanto Para dar rodillazo Y el ninja Hacia abajo Ricky El fotógrafo Se hace a un lado Por poquito Le llegan Aquí hay que tener Muchos reflejos Ahí con el mismo Botín del rudo Y ahora A la limón Tijerillas Un candado Del ninja Lo detienen Se equivocan Los rudos Le dieron al invasor Rebotando en las cuerdas Se detiene Golpecito Y pataditas Que bonito Que bonito Se adornó El ninja Que acción Por eso El público Aplaude Bonita la lucha Y apenas Estamos en la primera Caída Podríamos decir Que está pareja Ahí no Ahí se cayó Black Shadow Junior Algo le pasó Después de los golpes Recibidos Es una especie De reacción Retardada Pero ya subió Black Shadow Junior Que quiere darle la mano Hasta se hinca A este tremendo Luchador técnico Que es Super Astro Cayó como tabla Super Astro Con ese golpe De derecha Que propina Black Shadow Junior El ninja Mientras tanto Se queja Con el tejano Por allá Y a este Super Astro Van y lo azotan Con el pecho Donde se unen Las cuerdas Ahora se adorna Da la vuelta Echa una maroma Viene el invasor Va la patada El invasor Hacia abajo No A la lona Y ahora Los tres Los ponen nerviosos Con esos pasitos Y esos movimientos Todavía Se ayuda con las sogas Y los puso nerviosos Si señor Oigan al público Le gustó a la gente Viene ahora Cato Kung Lee Como va Con las cuerdas Ayudándose En forma sensacional Y a los Ay Esos movimientos Son peligrosos Para los Y todavía Se va caminando Rumbo a la esquina De los técnicos Y castiga por acá Al espanto Junior Vean a Super Astro Que bonito Se adornó Con un tope A la inversa Le cuentan los tres segundos Al muertito Cada quien hizo lo suyo Cada quien hizo lo suyo Cato Kung Lee Super Astro El ninja El muertito Rubricó Una escena Formidable Maravillosa Y sensacional Y nos vamos a la acción De lo que será La segunda caída La primera ha sido Sensacional Muy bueno Y que forma De rematar Con ese muertito Que hizo el ninja Ahora se adorna Super Astro En contra del invasor Patadas Se va hacia abajo Quiere volar Su astro Se quedó en la Cuerda intermedia Después da la vuelta Mueve las cuerdas Y el que se asustó Fue el hombre Que descendió Rápido Como lo es El espanto junior No quiso saber nada Prefirió descender Del ring El espanto junior Y es que le movieron El tapete Como dicen por ahí Aquí viene el ninja En contra de Black Shadow junior Algunos movimientos Ahí De artes marciales De parte del ninja El invasor Dos quería intervenir Pero lo pone Lo pone a buen recado Del referee apolo Junto con Cato Kung Lee Pero Cato se quedó corto Ahora si el invasor Intervino Y doblaron al ninja Le dieron un cabezazo Después lo tienen ahí En el triángulo De las bermudas Están golpeándolo Entre los tres El espanto junior Lo aprisiona Con ambos muslos Sobre el cuello Pero viene Cato Kung Lee Para tirar golpes ahí En contra del invasor Y también El espanto Por poco lo derriban Pero no lo quiere soltar Ahí va el invasor Y va a intervenir Superastro No No lo dejó el referee Derribado el referee Es derribado por Superastro Apolo Y ahora si se generaliza La batalla El ninja empieza a tirar golpes En contra del Black Shadow Junior Patada Que recibe en la espalda Propinada esta por el invasor Viene Cato Kung Lee Golpe sobre la espalda El espanto junior Se queda por el lado exterior De las hogas Mientras que forcejean Por allá Superastro Y el tejano La acción está tremenda Ahí Donde se están dando duro Al ninja Lo tienen inmóvil Mientras que Cato Kung Lee Está tirando golpes Ahí va En contra del referee Apolo Que ha recibido los suyos También Cayó sentado Se levanta rápido El referee Y el reto De Superastro Lo detiene el referee Y lo empiezan a golpear El tejano se equivocó Detuvo Por ahí a Superastro ¡Otra vez! Bueno Dos veces se equivocó el referee Y el público se mete con él Y con los rudos también Acá quiere hacer Sangrar de la frente Seguramente Black Shadow Jr A Cato Kung Lee Están castigando A los técnicos Al ninja también Lo mismo que a Superastro El referee Apolo dice Hay cuerdas No puede haber acción aquí Trata de moverse Trata de meterse Al ring Cato Kung Lee Pero no lo deja Black Shadow Jr Hay golpes y patadas También en contra De Superastro De parte del espanto Junior Que da un golpe Derecha Y lo deja de hinojos A Cato Contra las cuerdas Lo derriban Con una especie De media desnucadora A Superastro También lo tumba Por ahí el espanto Se sube el espanto Hasta la segunda cuerda Y cae Encima de su rival Contra el referee Tres segundos Black Shadow Jr Mientras tanto Frente a Cato Kung Lee Se rinde Lo mismo que el ninja Ya recibe un castigo Feroz duro Parte del invasor Igualaron las acciones Ahora Habían perdido La primera caída Los luchadores De rudo Se llevan la segunda Empataron las acciones El público Silva Y abuchea Desde las alturas Al ninja Lo derriba El invasor Lo manda abajo Quiere castigarlo Desciende a Polo Al referee No se lo puede quitar De encima Ya Se lo lleva Arrascando Prácticamente El Black Shadow Jr Al ninja Y ahí Lo están castigando Entre el invasor Y Black Shadow Jr Mientras que por acá También a Cato Kung Lee Le están dando Lo suyo Mucha gente Se puso de pie Querían ver El rostro De este luchador Sanguinario Como es el invasor 2 Pero que está Recibiendo Una sopa De su propio chocolate Hizo enojar Al ninja Cuando le arrancó Parte de la máscara Ayudado por sus compañeros Y el ninja Está tratando De desquitarse Quieren intervenir Los duros Pero Cato Kung Lee No los deja Lo mismo Que Super Astro Sigue tratando De romper La máscara El ninja Busca intervenir Black Shadow Jr Se acerca Super Astro Y se cayó El ninja Por el lado Oriente Hasta allá Lo llevan Al invasor Para que Siga con su tarea Este ninja Lo está jalando De la máscara Allá abajo La gente Se pone de pie Es un mare magnum Esto Todo mundo a correr Como dicen La rebambaramba Vámonos Super Astro Derriba El lejano Lo derriban Queda Super Astro Con un tope Bárbaro Se va a lanzar No Se dio la vuelta Así Le dio en plena barba Y acá Bien Un tope A la inversa El que se quedó Abajo Fue el Espacio Junior Y el ninja Ahora Contra el invasor Hay un pique Ahora lo jala De la máscara Y casi casi Y se la quita El referee Dice El referee Parece que El tejano Parece que está Decretando ahí Una Victoria técnica Pero vamos a ver Si Si Porque le quitó Ya un par La máscara A este ninja El invasor 2 Tanto estuvieron Posejiendo Pero tienen que Medio acomodársela Y no sé Cómo se la van a Atar O cómo se la van a Amarrar Ahí va el reto Si Dice el ninja Estoy dispuesto A exponer la máscara En contra del invasor 2 Se llevaron la victoria Los técnicos El ninja Superazo Y Kato Kung Lee Contra el invasor 2 El Espanto Junior Y Black Shadow Junior Ahora ¿Qué pasa? Ahora si Para despojar De la máscara Pues prácticamente Sin querer Su propio compañero Black Shadow Junior Pero es que la trae Ya suelta Totalmente El invasor 2 Dice Fuera gente Aquí mismo Nos jugamos la máscara Parece decir El invasor Y el ninja Y el ninja Pues está dispuesto A todo Con tal de saber Cuál es la incógnita La incógnita De este invasor Que prefiere Las de Villadiego Prefiere huir Prefiere huir Y ir De los vestidores Pero aquí puede surgir Un reto Repetimos Porque el ninja Quiere la máscara Del invasor El invasor Como que todavía No acepta Sin embargo Pues Lo lleva Su amor propio Y sube al ring Para descender Después Es decir Para Seguir Por el área exterior Si El público Acepta El ninja Dice Quiero la máscara Del invasor El invasor No ha dicho nada Seguramente Está esperando Para ver Que le dicen Los empresarios Bueno Aquí se escucha La voz del ninja Máscara contra máscara Aquí ¿Qué?